Y a mucha honra De chamaca locamente se enamoró Y por curar dolicias Se desquició Juntos la dejó María, María la del barrio No lo llores más María, María la del barrio Por su amor él regresará Soy María, María la del barrio Que de mi corazón sea dueño Todas mis ilusiones se llevó Soy María, María la del barrio Que se regrese a mí Me pido adiós Porque yo me pierdo sin su amor Soy María, María la del barrio 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 Soy María, María la del barrio